Así terminó este vehículo de la empresa En Salud, cuando aparentemente su conductor realizó una mala maniobra. El accidente ocurrió el sábado cerca a Lóbalo Tarapacá. Tras el despiste, el conductor se dio a la fuga. El radiotaxi de placa Z2U497 terminó con las llantas delanteras reventadas, el parabrisas destrozado y el parachoque salido. El vehículo fue rodeado por gran cantidad de curiosos quienes llamaron a la policía. Una patrulla llegó al lugar y constató la situación de la unidad. El agua que discurría en el canal inundó parte del vehículo. Minutos después llegó al lugar una grúa que con ayuda de las personas retiró el taxi del cauce del canal Uchuzuma. Por lo pronto la policía realiza las investigaciones para conocer al conductor de la unidad.